Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, ojalá quisieran tolerar un poco de locura de mi parte, de hecho ya me toleran. Yo estoy celoso de ustedes con el celo de Dios porque los he unido al único Esposo, Cristo, para presentarlos a Él como una virgen pura. Pero temo que así como la serpiente con su astucia sedujo a Eva, también ustedes se dejen corromper interiormente, apartándose de la sinceridad debida a Cristo. Si alguien viniera a predicarles otro Jesucristo, diferente del que nosotros hemos predicado, o si recibieran un espíritu distinto del que han recibido, u otro evangelio diverso del que han aceptado, ciertamente lo tolerarían. Yo pienso, sin embargo, que no soy inferior a esos que se consideran apóstoles por excelencia, porque aunque no soy más que un profano en cuanto a la elocuencia, no lo soy en cuanto al conocimiento. Y esto lo he demostrado en todo y delante de todos. ¿Acaso procedí mal al anunciarles gratuitamente la buena noticia de Dios, humillándome a mí mismo para elevarlos a ustedes? Yo he despojado a otras iglesias aceptando su ayuda para poder servirlos a ustedes. Y cuando estaba entre ustedes, aunque me encontré necesitado, no fui gravoso para nadie, porque los hermanos que habían venido de Macedonia me proveyeron de lo que necesitaba. Siempre evité serles una carga, y así lo haré siempre. Les aseguro por la verdad de Cristo que reside en mí, que yo no quiero perder este motivo de orgullo en la región de Acaya. ¿Será acaso porque no los amo? Dios lo sabe. Palabra de Dios. Tus obras son verdad y justicia, Señor. Tus obras son verdad y justicia, Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón, en la reunión y en la asamblea de los justos. Grandes son las obras del Señor. Los que las aman desean comprenderla. Tus obras son verdad y justicia, Señor. Su obra es esplendor y majestad. Su justicia permanece para siempre. Él hizo portentos memorables. El Señor es bondadoso y compasivo. Tus obras son verdad y justicia, Señor. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Todos sus preceptos son indefectibles. Están afianzados para siempre y establecidos con lealtad y rectitud. Tus obras son verdad y justicia, Señor. Los invito a ponerse de pie para proclamar el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, Padre nuestro que estás en el cielo, Dios sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Pueden sentarse. El Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Esto es lo hermoso de Dios, queridos hermanos. Él ya sabe. Él ya conoce. Pero recuerde, los papás en casa saben lo que la familia necesita. El Padre sale a trabajar, conoce las necesidades, pero tiene un equipo que es la familia. Y si la familia no habla, ese equipo no funciona. Si la familia no dice, esto está sucediendo, necesitamos arreglar esto, necesitamos resolver esto. Si la familia no se pone de acuerdo, no hay soluciones. Queridos hermanos, una de las grandezas de la oración, y por eso es que Jesucristo nos pone como oración perfecta al Padre nuestro, es que nos ponemos de acuerdo con Dios. Escuche bien. Nos ponemos de acuerdo con Dios. No lo mandoneamos a Dios. Nos ponemos de acuerdo con Él. Eso es lo que la oración hace. Eso es lo que la oración logra. La oración no es satisfacer. No es que Dios satisfaga mis deseos caprichosos. Ay, Señor, que quiero esto. Ay, Señor, que quiero lo otro. No, Señor, me pongo de acuerdo contigo porque Tú sabes lo que yo necesito antes de que yo te lo pida. Por eso es que el Padre nuestro es tan importante, porque primero exalta la divinidad. Exalta primero la divinidad para luego al exaltar la divinidad, al envolvernos de la divinidad, se exalte la humanidad y la necesidad de cada ser humano, de la comunidad, de todos nosotros. Eso es ponerse de acuerdo con Dios. ¿Por qué? Porque ninguna oración que se ha puesto de acuerdo con la divinidad, que se ha dejado envolver por la voluntad de Dios, va a ser egoísta con la creación. Es por eso que San Pablo en la primera lectura tiene este momento de desahogo, pero a la vez de reclamo. Y les dice, yo como a la novia virgen y pura que se presenta al esposo, los he preparado. Estoy de eso, me siento orgulloso. Y me da miedo que se corrompan. Me da miedo que se corrompan. ¿Por qué? Porque yo cuando estuve en medio entre ustedes no fui una carga, no los molesté, sino que llevé mi vida sin ser una carga para ustedes. Pero cuidado, vengan otros y ustedes lo acepten así de fácil y se dejen corromper. Queridos hermanos, eso sucede en la vida de oración de las personas del cristiano católico, cuando convierte su vida espiritual en un querer satisfacer mis caprichos y no en un querer hacer la voluntad de Dios. Es por eso que la gente fácilmente se molesta con Dios o la gente confunde su fe y pone a Dios como un gerente de supermercado. Lo pone a Dios como un gerente de supermercado. ¿Por qué? Porque Dios es el que me resuelve mis problemas y listo, y no me interesa otra cosa de Dios. Así que cuando yo necesito de Dios es como cuando yo voy al supermercado, voy a buscar lo que a mí me conviene y qué me importa lo que los otros busquen. Queridos hermanos, cuidado con esta idea, no nos dejemos corromper. Lamentablemente ha entrado esta corrupción en el tema de la oración al poner a Dios como el gerente de un supermercado y creer de que Él tiene que satisfacer nuestros caprichos. Y recuerde, hay una mezcla de muchas espiritualidades que han entrado en la fe católica que hace que la gente lo confunda. Por eso es que mucha gente se mete con la oración y se mete con el yoga. ¿Por qué? Porque ¿qué busca el yoga? La autosatisfacción. Mucha gente mezcla el yoga con la oración. Mucha gente mezcla el reiki con la oración. Mucha gente mezcla las runas, las piedras, las energías con la oración. Mucha gente mezcla la meditación trascendental, la metafísica de Connie Méndez y no sé cuántos más con la oración. ¿Por qué? Porque ya se dejó corromper. Y al dejarse corromper, queridos hermanos, han deformado esa experiencia con la divinidad. Han deformado esa entrega con la divinidad. ¿Cómo podemos ahora corregir todas estas prácticas, estas prácticas cósmicas en las cuales buscamos energía que nos traigan armonía y pongan en orden nuestra vida y en ese orden nosotros podamos hacer nuestras cosas y que nadie nos saque de nuestras cosas. Y es por eso que nuestros chakras están todos en orden, están todos dentro del cosmos funcionando en orden. Nuestros puntos. Querido hermano, la única forma de curar eso es volviendo a la pureza de lo que Jesucristo nos ha enseñado. Y por eso es que San Pablo hace este reclamo y este desahogo. No se dejen corromper. Y Jesucristo nos presenta la oración perfecta en el Padre nuestro. ¿Por qué? Porque volvemos a poner orden en nuestra vida. Dios Padre. Dios Padre. Él es el dueño y Señor de todo. Dios Padre. Él es el que debemos adorar, honrar, glorificar con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. Por eso es que los diez mandamientos así resumidos que tenemos nosotros, cuando querramos verdaderamente desarrollarlo, vamos al Éxodo capítulo 20 y ahí vamos a ver los diez mandamientos así como los judíos lo practicaban. Dios Padre, aquel que debo amar con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con todo mi ser, con todo mi espíritu. Él es el dueño de los cielos, Padre nuestro, Padre santo, Padre de todo. Y es ahí donde yo entrego todo a la divinidad, pongo a la divinidad y recién me pongo en orden con todo lo que es material en este mundo. No busco una autorrealización egoísta, sino que busco la voluntad del Padre, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, no que se haga mi voluntad aquí en la tierra y bendito Dios allá en el cielo que haga lo que quiera. Queridos hermanos, no es así. Nosotros nos ordenamos a la voluntad del Padre y no podemos permitir que nada vaya deformando nuestra fe, que nadie venga a deformar nuestra fe, que nadie la corrompa. Y esto es un análisis completo. Esto es un análisis completo. A ver, analiza tu vida de fe, analiza tus prácticas de fe y dentro del análisis que tú haces, dentro del análisis que tú haces, ¿Quién es Dios Padre para ti? Esto es el credo. El credo desarrollado puntualmente. ¿Quién es Dios Padre para ti? ¿Quién es Dios Hijo para ti? ¿Quién es el Espíritu Santo para ti? ¿Quién es la iglesia para ti? Y no le aumentes más cosas. No le aumentes más cosas. Ay no, es que yo tengo que utilizar las energías. No, no, no. Es que yo tengo que utilizar las velas, que las velas producen un aroma y en el aroma tenemos los aromaterapias. No, 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 no. Eso es aumentarle. Aumentar aquello que ya está. Eso es corromper, queridos hermanos. Y cuando hacemos un análisis de nuestras prácticas y de nuestra fe, nos vamos a dar cuenta que está corrupta, que está mezclada, que está entretejida con otras cosas. Por ejemplo, las prácticas de nuestros padres cuando eran niños, así como vas a misa y le pides sanación al Señor, llegas a tu casa y viene alguien y te pone un sapo en la pierna y lo frota en tu cuerpo porque así va a pasar el mal de piernas, el mal de ojos y el mal de cosas. Llegas a tu casa y te hacen todo un lavado, te hacen lavados con flores, con pétalos de rosa o no sé qué más. Queridos hermanos, está corrupta nuestra fe y tenemos que hacer un examen íntegro porque ni nuestras prácticas ni nuestra fe tienen que estar corruptas. Por eso es que el Señor nos da la oración perfecta y al darnos la oración perfecta, ¿qué es lo que nos está diciendo antes? Escuche bien, nos dice antes que el Padre ya sabe lo que nosotros necesitamos antes que se lo pidamos. Muy bien, mientras nuestra vida de fe esté corrupta, nunca vamos a recibir del Padre porque no estamos haciendo su voluntad sino que estamos haciéndola nuestra. Escuche bien eso. Nuestra fe corrupta, nuestras prácticas corruptas, no le permitimos al Padre actuar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la oración perfecta. No estamos dejando que Dios Padre haga su voluntad en nuestra vida. Nosotros estamos haciendo nuestras voluntades y por eso no recibimos lo que necesitamos. Bendito sea el Señor porque Él conoce nuestros corazones Amén.